Me encerré en un cardio de círculos en mis cerrados Mi fantúmber cuticado al dejar sueños volando Y es que ando relaqueado en mi manada Le busco caras al sol formando nubes moradas Humo espeso en un ambiente denso La realidad se visualiza al superar cualquier tropiezo Hoy el leyo estrelló mi virtud Por eso no espero que entiendas lo que no conoces tú Un ser espiritual me visitó de muy pequeño Me brindó lo necesario, ya gané en este juego Recomendé al camino que bendijo los sentidos Ejemplo de vida entre equipas y libros Respeto al caminante Reantier Que deleita su alma corriendo por el aire Lo dije hace 10 años, el rap salta a fronteras Hoy me encuentro relaqueado, después vienen las secuelas Son unos seres, son unos seres y me obligan a hacer music Tengo hip hop for my family Cuando quieren, solo cuando quieren me guían y me conducen Esto es por lo mío, no puedo morir No suelo matando el kraken Yo no me fío de esos rap pero te paquen Táticas milenarias del karate Voy a morir con el que toque Ella dice que traigo el toque Esperando a que el rey derroque Son mucha crisis, muchas terapias de choque Vengo con el Joe, con el J WTF, quién puede hacerlo así No perdemos el enfoque ni las técnicas Bex, nigga, barra tras barra como el Tetrix Agentes tras de mí por escaparme de la Metrix Desde aquí se ve que lo tuyo está muy sintético Me verás volver como alas del ave Fénix Primo